Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el Gran Premio de Argentina. Bueno, como dice el título de esta noticia, la F1 podría volver a Argentina en 2018 y alternarse con Brasil. Podría volver la Fórmula 1 a Argentina para la temporada 2018, eso se rumorea y es muy buena la inversión de más de 45 millones de euros. Recordemos que la última vez que se corrió en Argentina la Fórmula 1 fue en el año 1998, Victoria Michael Schumacher, y en 2018 podría tener su retorno bajo el nombre de Gran Premio Sudamérica y lo alternaría con Brasil, como en otras ediciones sería, como en las ediciones anteriores, sería en el Autódromo de Buenos Aires, aunque habría que inyectarle una importante inversión para ponerlo en condiciones. Se dice que, bueno, eso se rumorea que habría que ponerle una inversión muy importante para su remodelación y sería muy bueno que se correría en el Autódromo de Buenos Aires y, bueno, espero que eso sea así. Espero que la Fórmula 1 en 2018 pueda regresar a Argentina, así que le deseo mucha suerte al gobierno argentino y, por supuesto, a la FIA. Bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video. Soy TFCO, yo TF1. Adiós, camifuera. Chao.